Bueno, ya se están conectando nuestros amigos foristas. Aquí a través de mi página, Andrew Álvarez Chardón, página oficial. En mi Facebook Live de todos los viernes, hombre, la otra realidad con este tu amigo Andrew Álvarez. Hoy, viernes 16 de agosto del año 2024. Recuerden que también el segundo segmento estará con nosotros vía telefónica, el ingeniero Orlando Pla, hablando de asuntos de la más interesante y su puesta en escena de los análisis de los acontecimientos internacionales. Así que, como siempre, vamos a seguir los enlaces que tenemos acá y cómo vamos desarrollando la discusión y la puesta en escena. Los eventos que nos impactan diariamente aquí en el mundo. Y los viernes, pues, hacemos este resumen de lo más reciente en estos momentos para todos ustedes, mis buenos amigos, acá en Facebook. Y luego, luego, como saben también, pues, esto va diferido a través de mi canal de YouTube, Andrew Álvarez Chardón, en YouTube. Así que, gracias, un abrazo a todos. Acá en Puerto Rico, todavía más de 300.000 familias sin electricidad, me explico, ¿no? 300.000 abonados del servicio eléctrico en Puerto Rico. Luego, de paso, era tormenta Ernesto, que ahora es un huracán que se dirige hacia la zona de las Bermudas, como mencionamos, ¿no? El pasado miércoles, acá, pensando en voz alta. Definitivamente, pues, ya no aguanta análisis, no aguanta ningún tipo de discusión la carencia que tenemos de un buen servicio eléctrico en Puerto Rico y de la situación que en estos momentos estamos todos viviendo. Sobre todo, cuando aparece precisamente el presidente de esta corporación, Luma Energy, Juan Saca, pidiendo 200 millones de dólares adicionales, ¿no? Para su presupuesto anual, para poder trabajar, para poder hacer reparaciones, para cambiar una tuerca, poner un cable nuevo, qué sé yo, lo que aparezca. Y, definitivamente, el pueblo de Puerto Rico ya no aguanta más, ¿no? Esto es indignante y la gente, pues, va a pasar, obviamente, una factura. No solo a Luma, sino a los políticos del país y de eso no le quepa duda a nadie. Sí, ya es casi insoportable la situación energética en Puerto Rico, un poco de agua, pero así con ustedes, no es humo, es agua. Así que no se pongan a triplar a algunos que siempre están pensando en lo que no es bueno. La cuestión es, mis buenos amigos, que si no hay una buena infraestructura eléctrica, no avanza ningún país en el siglo XXI, bueno, ni en el siglo XX pasado. O sea, la energía es necesaria para la civilización, para los procesos industriales, para que las ciudades puedan crecer, para que cualquier tipo de industria pueda, ¿no? Este, evolucionar, desarrollarse, desde la agricultura hasta la alta tecnología electrónica. Y Puerto Rico, pues, carece, definitivamente. Ha tenido grandes impactos en los pasados años, varios huracanes que nos han sacado, básicamente, carrera. Y no se ha podido todavía resolver la situación, ¿no?, de la reconstrucción del gripe eléctrico y de la renovación de las generatrices eléctricas. Ahora, 16 mil millones de dólares ha dado FEMA para este tipo de construcción, este tipo de reparaciones. Y eso se ha quedado en el limbo. Así que veamos a ver qué va a pasar de aquí a allá. Y si ahora nos van a poner estos 200 millones más en la factura eléctrica. Lo que definitivamente, pues, esto empuja a muchas cosas. Primero, que si es en negocios. Segundo, a que la gente, pues, se vaya a la diáspora, abandone a Puerto Rico una vez más, buscando, pues, qué sé yo, otro tipo de calidad de vida. Otro tipo, ¿no?, de, digamos, uno de servicios básicos que aquí en Puerto Rico, pues, carecemos de ellos. Porque cuando no hay electricidad, obviamente no hay agua tampoco en Puerto Rico. Así que usted tiene de todo, ¿no? Problemas porque el trabajo cierra, las oficinas no pueden laborar porque no hay energía eléctrica, el gobierno cierra o no es así. Y tantas otras cosas más. Todo esto está más que enumerado. Y lamentablemente es la situación, es la crisis que vivimos acá en Puerto Rico. Cuando una tormenta tropical floja, de estas plataneras, de banano, pues, ni siquiera impactó directamente la isla y nos saca competencia porque no aguanta nada el sistema eléctrico. Pero, ¿qué vamos a hacer? No meramente se puede indignar el pueblo. Hay que ir más allá de eso, ¿no? Definitivamente hay que hacerse sentir. Y la presión que sea, hay que hacerla donde sea y como sea. En pocas palabras hay que darse, no solamente a respetar, sino obviamente a tomar la conciencia de gente, de sociedad, de lo que somos. Y definitivamente no reclamar porque Luma no nos regala la energía. Eso no es así. Nosotros pagamos por ese servicio. Todos pagamos por ese servicio. Inclusive los que tengan paneles solares, los que tengan batería solar, pues, también pagan en parte por el servicio. O los que tienen la fortuna de poder venderle algo de esa energía a Luma y tener algún tipo, digamos, nosotros de rebote hacia atrás. Pues, bueno, hay gente que entra en eso y obviamente, pues, le va mejor que al resto de los mortales que vivimos en la isla de Puerto Rico. La pregunta de Rigor siempre es, ¿qué beneficio ha traído todo esto? Congenera que se compra allá misma y se sirve allá misma, ¿no? Que también es un monopolio interno donde, pues, a sus subsidiarias y a sus corporaciones hermanas, pues, le compra los equipos que utiliza con el dinero federal o el dinero local. Lo mismo que hace Luma. Así que estamos dentro de un monopolio privado, ya en un monopolio estatal y ahí estamos sumergidos todos nosotros. Bueno, la pregunta, una vez más, ¿qué gana el pueblo puertorico con esto? Nada, pierde, pierde, pierde aún más. ¿Qué ganan los políticos? Bueno, esa es una pregunta interesante que habría que investigar más adelante cuando salgan de sus posiciones de privilegio en el gobierno de Puerto Rico, donde quedan parados desde el gobernador hasta otros alcahuetes y alicates que son parte de los que están en esta cuestión de la privatización. Díganme si eso no es así. Vamos a pensar más allá del aparente y vamos a seguir, ¿no? Como decimos siempre, follow the money, sigue el dinero. Vamos a ver con quién termina, cómo terminan y si definitivamente se destapa alguna vez el porqué del porqué. Toda esta tramo ya donde nos han metido a nosotros y donde no se soluciona nada y donde inclusive la Junta está de control fiscal, de supervisión fiscal, que es básicamente lo mismo, decir de una manera o de otra, pues también está muy correlacionada con todo este asunto de la electricidad en Puerto Rico y de cómo se debe supuestamente pagar la deuda, la que se han reducido, la del Estado y las deudas que todavía están por pagar de autoenergía eléctrica. Así que en Puerto Rico estamos lamentablemente en el hoyo y no vemos la luz al final del túnel. Hay que despertar durmiente, vamos a ver qué hacemos con todo eso. Y nuevamente, ¿quién le va a pagar 200 millones de dólares más a Luma para que repare algo? Se lo vaya a pedir a los muertos en el más allá porque definitivamente no creo que aquí haya gente viva que quiera obviamente seguir manteniendo ese emporio que está ahí metido y que definitivamente no abona nada ni aporta nada al desarrollo económico de Puerto Rico y a que podamos tener una mejor calidad de vida. Eso no es así, claro. O sea, no hay que ser muy analista, no tiene que venir con muchos números, no búscame, qué sé yo, la raíz cuadrada del 1 para entender. O buscar, qué sé yo, micromatemáticas porque la realidad es que no. Todo el mundo ve obviamente lo que hay. El sentido común en esta ocasión pues funciona un poco más allá y la lógica también. Así que los eventos están ante nosotros. Dicho todo eso, pues gracias por estar con nosotros y comenzamos la otra realidad una vez más con usted, tu amigo Andro Abreu. Bueno, 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 bueno. El mundo está como siempre, ¿no? Patas arriba. Nadie sabe aquí para quién trabaja y cuáles realmente van a ser las decisiones que van a abrir tal vez una brecha de pacificación mundial o sobre todo que pueda haber unas mejores relaciones internacionales entre tantas naciones. Usted sabe que ha habido una proposición que se ha hecho a Venezuela de parte de Colombia, de parte de Brasil, ¿no? El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, estuvo proponiendo junto con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que se volvieran a celebrar las elecciones allá en Venezuela. Ahora, inmediatamente la oposición se negó, dice que no, que eso es una falta de respeto al pueblo venezolano y por otro lado, ¿no? Nicolás Maduro, que está en el poder todavía y que quiere preservarlo, cueste lo que cueste, pues dice que no, que aquí obviamente ya eso se decidió y que aquí la junta eleccionaria ya dijo que es el ganador, aunque no se ha presentado ninguna evidencia. Dígame si eso no es así. Claro, está ahí. Así que tenemos desde, ¿no? Desde un dictador de facto hasta definitivamente, pues una oposición que no tiene coyunturas, que no tiene herramientas para poder prevalecer en estos momentos en Venezuela y poder desplazar al dictador de turno o a este elemento que continúa ya tomando el poder en sus manos. Así que, nuevamente, rechazan la propuesta de Colombia, la propuesta de Brasil, por otro lado, México no dice ni esta boca es mía, AMLO que esté en salida, en capa caída, pues dice que esos son asuntos los venezolanos, que él no va a opinar, ni México tampoco, así que veamos a ver qué sucede. Usted sabe que mañana, precisamente mañana, sábado 17, que tengo mi actividad acá en Café Sí o Sí, en la Avenida Roosevelt, única y única presentación en la Ley Metropolitana de Puerto Rico, proyecto secreto, la segunda parte, esto usted no la vio, esto es más que interesante, porque, como he dicho, el antesal a lo que viene ahora en septiembre con Top Secret punto dos, pues bueno, mañana estamos con esta presentación audiovisual, mañana sábado 17, allá en Café Sí o Sí. Pero lo que iba a decir, ya que se conecta en la fecha, es que mañana también será una protesta internacional en contra de los resultados o de los amañados resultados, como dice la oposición venezolana, de lo que ha ocurrido en Venezuela, es decir, de este fallo que ha habido en las elecciones venezolanas, pues acaban de llamar, obviamente, a una gran marcha con todos los hierros y sin miseria, como se dice allá en Venezuela. Obviamente, esta marcha se va a celebrar alegadamente en diferentes países de Latinoamérica y del mundo que apoyan, ¿no? El que se revise y se presente, obviamente, las actas eleccionarias allá en Venezuela y que, sobre todo, que se deje el poder. Me explico, ¿no? Que Maduro deje el poder, simplemente porque ellos dicen que debe dejar el poder. Bueno, amigos, vamos a hablar ahí porque esto es importante que lo podamos entender. Miren, definitivamente, ningún dictador a través de la historia ha abandonado el poder porque le da la gana. Ninguno, ¿no? Ninguno. Todos simplemente tienen que pasar por un proceso, lamentablemente, de lucha armada, de violencia, golpe de Estado, guerra civil, lo que fuera. Cualquiera de estas cosas antes de pensar abandonar el poder. Por las buenas, nadie nunca ha abandonado el poder en ninguna de estas autocracias o en ninguno de estos gobiernos dictatoriales. Nadie lo ha abandonado por las buenas. Lo abandonan porque los matan, obviamente, o ejecutan. Al entrar, ¿no? Los militares se vuelcan en contra del alto mando o de la presidencia o del primer ministro, el que sea. Obviamente hay una guerra civil, como he dicho, y se divide el país en dos pedazos y luego luego, pues, o tienen que huir por la puerta de atrás o meramente lo fusilan o lo cuelgan. Esto lo hemos visto en Afganistán, antes que los soviéticos invadieran Afganistán, como obviamente los talibanes cogieron al presidente de Afganistán y lo colgaron a él, a sus hermanos, a los ministros. Los colgaron en la plaza pública. Allá, por otro lado, lo hemos visto en diferentes lugares mundos. Habido golpes de Estado. Lo vimos contra Allende, allá en Chile, donde dicen que se suicidó. Y la realidad es que lo ejecutaron. Y lo hemos visto en diferentes lugares. Lo hemos visto contra Chito Somoza, Nicaragua, Cuyo, hacia Suramersi, hacia el cono sur. Y allá, pues, lo ejecutaron. Unos años después, con un misil, ¿no? Volaron la limosina en que iba. Y así lo vamos a ver en todas partes. Busca dictador por dictador el que más le agrada o el que más le desagrade. Y se da cuenta que ese ha sido siempre el modus operandi para bregar y hacer cambios. Por las buenas, Maduro no va a dejar. No va a dejar el poder. El que se crea eso está borracho en Maví. No sabe de qué se trata todo esto. Pero, bueno, el Mundo González tiene la esperanza de que este cambio pueda venir por las buenas, por la paz. Pues, bueno, señor, no se ilusione mucho porque no va a llegar por ahí. Vamos a hablar como es a Calzón Quitao. Por otro lado, pues, definitivamente, María Corina ha marchado. Pues, sigue, obviamente, haciendo esta convocatoria para mañana, mañana sábado 17 de agosto. Que va a haber una marcha gigantesca, alejadamente, en Caracas y otras regiones de Venezuela. A la misma vez que se está invitando a otros países, a otras naciones, a que se unan a esta marcha en sus respectivos territorios o respectivos países. Así que vamos a ver qué pasa con esto. Definitivamente, pues, la cosa sigue bastante, bastante complicada en estos momentos. Bueno, dicho todo eso, y esto es importante, hay que recordar que ya han muerto más de 25 personas en las protestas en Venezuela. Que han ocurrido más de 2.400 detenidos, ¿no? Por las protestas contra la reelección de Maduro. Así que, la cosa ya está caliente, no es a las buenas, no es a las buenas que el gobierno se quiere quedar. Y, obviamente, no va a poder ser a las buenas el que quieran cambiarnos. Así que, despierta, durmiente. Ese es el mundo crudo y sin sal en que vivimos nosotros, ¿no? Donde las cosas suceden de una manera que es muy diferente al diálogo y al asocinio. Donde los intereses, la fuerza bruta y desnuda, obviamente, toma mano en estos eventos donde no hay, obviamente, claridad o límites o fronteras que puedan determinar la forma política de solucionar, ¿no? Este tipo de conflictos. O cuando no son transparentes o cuando no son lo suficientemente claros para entender lo que está pasando. Inclusive, esto es importante. Hay, obviamente, el Comité de las Naciones Unidas que estuvo evaluando las elecciones allá en Venezuela. Indicó que el proceso electoral venezolano careció de medios, ¿qué diría yo? De las medidas básicas de transferencia, ¿no? Específicamente la transparencia de estas elecciones, la integridad para poder considerar, probablemente, ¿no? Creíble los resultados que presenta el gobierno. Me explico en pocas palabras. Luego de ello, evaluar y estar allí como observadores internacionales. Cosa que en estos momentos usted sabe que también hay líderes dentro del gobierno chavista que no quieren más líderes, o no quieren, mejor dicho, no quieren más observadores internacionales en Venezuela en ninguna de las próximas elecciones que no estén. Eso se queda allá porque eso le corresponde a los venezolanos. Claro, los que están en el poder administrar, los que están abajo, que se los lleve el diablo. O sea, que allí no van a permitir a nadie más más que ellos o los que ellos elijan. Pues bueno, las Naciones Unidas, pues eso es lo que ha determinado. Que esto no tuvo transparencia, que no tuvo integridad, que hubo demasiados fallos, que hubo cosas que estuvieron nebulosas y que, obviamente, no es creíble el resultado. Lo mismo, pues también el grupo este de Carter, esta organización sin fines de lucro, que también son observadores internacionales, también sabemos que hace semanas determinó exactamente lo mismo. Pero bueno, eso es Venezuela. Vamos a ver qué pasa de aquí a allá. Otra situación que está pasando, pues usted sabe que el próximo 1 de octubre juramenta a la nueva presidenta de México, la primera mujer que va, obviamente, a regir los destinos de la hermana República Mexicana. Esta señora, Claudia Schreinbach, obviamente es de la izquierda, es del lado de AMLO, ¿no? Viene de su partido y es la que ha prevalecido en las elecciones. Tuvo otra candidata también femenina en contra. Ella fue la que prevaleció. Pero, obviamente, ya demuestra que tiene una amplia tendencia a la izquierda. Mucho más que AMLO. Se ve que es más radical que AMLO a la hora de la verdad. Si usted escucha su discurso, si usted ve sus proposiciones, si usted conoce la carrera, ¿no? Si usted busca, obviamente, como decimos nosotros, el pedigree de esta señora, de Claudia Schreinbach, va a darse cuenta que definitivamente es mucho más radical que AMLO. Un poco de agua y seguimos, porque estamos un poquitito roncos. Y mañana tengo bastante que hablar en la presentación de mañana, hombre. Bueno, la cuestión es que el primero de octubre se da esta juramentación allá en Ciudad de México. Uno de los principales invitados es Nicolás Maduro, mi madre. Nicolás Maduro, va para allá. Lo está invitando. Ese es uno de sus invitados. Otro invitado también es Vladimir Putin. ¿Lo sabía? ¿No lo sabe? Entérese. Aquí están mis perritos ya jugando acá con mis pantuflas. Bueno, Nicolás Maduro, por un lado, Vladimir Putin. Aunque la Cancillería Mexicana ha indicado que esto de Putin ha sido simplemente como una invitación que se hace a todos los países que tienen relaciones bilaterales y negocios con México, pues ellos le envían esta invitación que directamente no es una invitación formal, diplomática a Vladimir Putin. ¿Por qué? Pues bueno, Putin inclusive indicó que si asistía o no, él lo iba a considerar. Que si quería él, iba él. Y si no, no. Bueno, aquí el problema es el siguiente. Obviamente, el problema aquí es que la Corte Penal Internacional, el CPI, tiene una orden de arresto contra Vladimir Putin. ¿Se acuerda de eso, verdad? Desde el año 2023, cuando el CPI, esta Corte Penal Internacional, había señalado que Putin era un criminal de guerra por estar llevándose los niños ucranianos para Rusia, ¿no? Por estar deportando niños de Ucrania hacia Rusia y todo esto, pues obviamente va en contra de las normas internacionales. Pero no lo sabía. Así que, basado en esto, hay esa acusación. ¿Qué ocurre? Obviamente, la Federación Rusa no es parte, ¿no? No está relacionada ni acepta las disposiciones de la Corte Penal Internacional. Tampoco los Estados Unidos, tampoco Israel. No sabemos. Pero sí es importante señalar que México, sí. México está dentro, ¿no? De la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Por ende, si Vladimir Putin fuera a México, tendría que ser arrestado allí. Lo arrestarían. Lo mismo pasó en Sudáfrica, ¿se acuerda? Hace unos meses atrás, cuando hubo una gran cumple del BRICS, que tampoco pudo ir Putin, debido, obviamente, a esta orden de arresto. Así que, bueno, pues, mandará probablemente a uno de sus cancilleres, al canciller principal, ¿no? O podrá mandar, quién sabe cuál de sus ministros, a representarlo en la juramentación de la nueva presidenta mexicana. Claro, esto le trae también un mensaje a Estados Unidos. Ahí en tu frontera, con AMLO no te va muy bien, pues tienes un problema porque ahora la nueva presidenta es más radical. ¿Cómo vas a negociar con ella? ¿Cómo va a negociar Trump si gana las elecciones con alguien que es más de tendencia izquierda en su propia frontera? ¿Cómo va a trabajar con esto? Se va, obviamente, a poner medidas más radicales contra México. Esto va a afectar los negocios con México, va a afectar las relaciones políticas con México. Obviamente, ya viene una agenda para poner, cerrar, sellar o poner las sanciones más duras que puedan ser puestas en la frontera sur de Estados Unidos. Cosa que, alegadamente, también los demócratas con Kamala Harris también están coqueteando con esta cuestión de poner, obviamente, más sanciones y poner, obviamente, más leyes restrictivas en la frontera de Estados Unidos. Veamos a ver qué ocurre. Pero quien sea que gana las elecciones en Estados Unidos va a tener que trabajar con esa señora. Y van a tener, ahí en la puerta de atrás, pues, obviamente, un gobierno de izquierda con una líder más radical que AMLO. Así que, despierta, durmiente. Las cosas no son tan fáciles en el mundo. Van cambiando día a día, año a año. Y las posiciones pueden ser todavía mucho, mucho más críticas. Inclusive, para tocar una nota que, aunque se sale un poquito de este marco, tiene que ver con una publicación que hice de la Organización Mundial de la Salud, que estaba hablando, obviamente, del INPOX, ¿no? Lo que antes llamaban, ¿no? La viruela sísmica, la viruela del simio o del mono. Muchísima gente ha reaccionado negativa, como si es que vayan a vacunar a todo el mundo cuando no se ha hablado de vacunar a nadie. Así que vamos a aclarar esto para que a la gente no se le vuelve la cabeza. Y hay gente que responde visceralmente, no cerebralmente, visceralmente. Claro, tenemos dos cerebros. Usted lo sabe, ¿verdad? Acá la masa cefálica y, obviamente, los intestinos. Y los intestinos también tienen sus funciones nerviosas y tienen todas unas ramificaciones de las más interesantes de sus funciones. O sea, que tenemos dos puntos neurales de operación en el cuerpo humano. Pero para no irnos por esa cuestión de la fisionomía, específicamente, vamos a decir lo que ocurre, ¿no? Lo que ocurre es que, obviamente, se han registrado cientos de casos en África. Se ha dado una alerta internacional. No es una pandemia, boludo. Es una alerta internacional para que diferentes países puedan tener algún tipo de observación a lo que pueda pasar o pueda haber algún tipo de prevención. Para que usted tenga una idea de qué es lo que está pasando. En Puerto Rico, le digo, mire, en Puerto Rico hay vacunas para el Mpox. Para el Mpox, esa, hay vacunas. De hecho, mi hermano se vacunó para eso. ¿Por qué se vacunó? Porque mi hermano es epidemiólogo. Y en el año 2022, cuando esto surgió allá en España, debido a un africano que contagió a una serie de hombres en España, en Europa, llegó eso hasta Australia, luego a Estados Unidos y aquí a Puerto Rico, y se relacionaba en aquel momento, como en un principio ocurrió con el HIV y el SIDA, con las poblaciones homosexuales. En aquella ocasión, fue un africano que tuvo, obviamente, contactos sexuales con homosexuales en España y en otras partes de Europa. Esto se fue propagando en esa comunidad. Por eso fue que en el 2022 hubo ese brote. Y se señalaba a los varones sexualmente activos, ¿no?, homosexuales. Por eso, no porque fuera, qué sé yo, este, prejuicio, ni un cuento chino. Igual que pasaba con el HIV originalmente. Dicho eso, para que no se me confunda análisis, me pongan, qué sé yo, a tripiar en Kuley. Aquí es importante señalar lo siguiente. En el 2022, en Puerto Rico, únicamente, se dieron 108 casos en el mes de agosto. Certificados, 108 casos de Inpox. En Puerto Rico no se lo inventó nadie, no fue una conspiración, no fue Bill Gates que la trajo. Así que no se le ponga bobo. 108 casos. Ustedes, la gente parece que se cree que hoy en día las enfermedades las traen un potecito y las riegan en cada parte del mundo para que la gente se enferme como si nunca hubiera habido enfermedades. Como si nunca hubiera habido la peste bubónica, ¿verdad? Como si nunca hubiera habido ninguna otra de las devastaciones que se han dado, malaria y tantas más en el mundo, a través de la historia, la tuberculosis, etcétera, etcétera. Vamos a aprender y a dejar de decir lo que era sin saber de qué estamos hablando. Lo sabes tú mismo. Vamos a educarnos antes de abrir el buche y decir alguna bajasasada que salga por ahí. Aquí hay que estudiar los asuntos y saber qué es qué y de dónde viene la fuente de información y que no es de un blog de algún loco de estos chiflados que se pegan cucharas de cuerpo. Así que vamos a usar el cerebro que para eso está. La cabeza no está para echar el pelo. Dicho eso, hay que hablar lo más objetivo y obvio directamente con este asunto. Bueno, como pasó de esa manera en el 2022, en el 2023, según los datos que da el Departamento de Salud aquí en Puerto Rico y los epidemiólogos en Puerto Rico, solamente hubo en Puerto Rico en el 2023 siete casos. O sea que eso redujo grandemente siete casos esporádicos en Puerto Rico. Por ende, no era una amenaza en Puerto Rico a la salud pública en el pasado año 2023. Este año 2024, en lo que va del año, ya hay en Puerto Rico 48 casos verificados oficiales. No es tal vez a lo mejor una llaguita que le salió que se dio un barro. No, 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 no. Hay 48 casos oficiales en Puerto Rico. Por ende, se está viendo la estadística y la expansión que hay en diferentes regiones del mundo. Esto no va a producir una pandemia porque no es aeróbico, ¿ok? Se pega obviamente, ¿por qué? Por el contacto físico con la persona, con los fluidos de la persona, ¿ok? Así que no es para crear pánico. Yo creo que simplemente es que uno debe orientarse y estudiar bien las cosas antes de opinar sin saber lo disparar de la baqueta. Porque si usted no es epidemiólogo, ¿no? Ni es virólogo, ni es médico que esté trabajando con estos asuntos, pues usted simplemente va a repetir lo que otro diga. Yo aquí simplemente digo lo que he leído sobre el asunto y lo que mi hermano que es epidemiólogo me puede hablar con esto con propiedad. Pues le pregunto, ¿no? Yo leo las cosas y digo, ven acá, tú que eres experto en esto, ponme al día. Así que no vas tirando la baqueta, ni siendo cosas sensacionalistas, ni inventándose, qué sé yo, qué sé yo, la quinta pata del gato, a ver si se embarra o no. Bueno, dicho eso, porque, como he dicho, hay que hablar con conocimiento de causa, no crear pánico, no inventar cosas, no conspiraciones que sacan acá de YouTube o de qué sé yo. Porque las conspiraciones casi siempre las utilizan las personas que han estudiado muy poco cuando no pueden entender el proceso mismo de cómo es que se dan los eventos y cómo extraer definitivamente los datos o la información que son secuenciadas para entender los eventos, cómo ocurren y tal cuáles son, ¿no? No es cuando la gente quiere, obviamente, una explicación que les conforme. Y hay que ser, ¿no? No podemos ser, en ese sentido, complacer meramente el gusto porque nos gusta una cosa. Hay que ver más allá lo aparente. Ok, dicho eso, vamos a otra cosa que, obviamente, es importante que tengamos nosotros acá en lo que está pasando en el mundo, porque en el mundo ocurren demasiadas cosas todos los días y aquí, pues, obviamente, no las puedo presentar todas. Y recuerden que en un ratito ya mismo, próximamente, estará el ingeniero Orlando Plá con nosotros acá una vez más. Bueno, hay una situación crítica en Haití. Nuevamente, Haití. ¿Quién dice que no se habla de Haití? Nosotros traemos Haití cada vez que se puede. En Haití, pues, usted sabe que hace seis semanas atrás llegaron los primeros 200 policías de Kenia que llegaron allá para, supuestamente, a estos policías militares poner el orden allí, unirse a la policía de Haití y tratar de llevarnos la pacificación de la ciudad de Puerto Príncipe, la capital haitiana y otros lugares. Luego, luego, unas semanas después, llegaron 200 más, lo que suma 400 policías militares de Kenia que están activos, obviamente, allí. ¿Qué ha pasado? Pues, bueno, no ha pasado nada. La vieja urbana contra los criminales, contra las pandillas, no la está ganando ni la policía de Haití, ni lo están ganando los kenianos. La está ganando Jimmy Barbecue y Cherie, el mismo señor, sí, Barbecue, que obviamente controla, alegadamente, controla más de 3.000 hombres armados, lo sabía. Y con él hay otros grupos más adicionales que se suman que podría llegar a una fuerza de 75.000 hombres armados allá en Haití. Así que 400 policías se los pasan por donde no le da el sol. Así que si usted va a desplazar toda esta gente armada en diferentes regiones de Haití, pues, obviamente, son un gobierno. ¿Son un qué? Bueno, son un gobierno, como diría yo, sin estructura, pero son fuerzas, obviamente, de caciques, de warlords, criminales que están imperando en aquel lugar. La población de Haití, la prensa haitiana, que en un momento había abrazado la llegada a la intervención de Kenia, de una gestión de las Naciones Unidas, pues ahora dicen que estos policías son turistas. Que ellos pasean, modelan, se toman videos, hacen cosas, pero no intervienen. Que, de hecho, hirieron a uno. Desde que llegaron, hirieron, han herido a un keniano de estos, de un tiro que hubo en el hombro, fue que lo hirieron. Y que, pues, tratan de no tener ningún intercambio con estas pandillas, ¿no? De no jugarse el físico. De no entrar, obviamente, en peligro de ser atacados o de enfrentarnos con las armas a estos pandilleros. Así que están allí paseando, son turistas, están por allí, se sientan en el asiento atrás de una patrulla de la policía haitiana, y eso es todo lo que hacen. De hecho, vamos a aclarar esto. Eso lo hemos visto en África, ¿no? Cuando la Unión Africana, que es como las Naciones Unidas acá, pero allá en África, envía sus fuerzas, ¿no? Estas fuerzas multinacionales, diferentes países de África, a intervenir supuestamente alegadamente en alguna región de África. ¿Qué pasa? Pues bueno, se quedan a observar. Ellos no intervienen y tratan de evitar, al igual que los cascos azules de las Naciones Unidas, evitar que haya un genocidio. No hacen nada. Recuerden Ruanda, mastique con las neuronas, ¿verdad? En Ruanda los cascos azules estaban allí y no hicieron nada. Veían cómo picaban a la gente a machetazos en Ruanda. Mira, cómo casi picaron un millón de personas en ocho meses. O sea, lo vieron todo y no hicieron absolutamente nada. Lo mismo hace esta gente. Ellos se ponen a ver todas estas masacres, todo esto que hay de aldeas y nadie interviene. Pues lo mismo está pasando en el uso y costumbre que tienen allá en África. Pues vinieron los kenianos aquí a hacer lo mismo en Haití. A mirar a ver qué pasa. Ay, qué bien. Estamos aquí en Haití. ¿Y qué? Más nada. Verifica la información. Vaya, por este medio se lo digo. Busque y me diga si es así o no es así. Se da cuenta que nuevamente todo esto es propaganda. Nada más que propaganda. No sirve ni resuelve absolutamente nada al pueblo haitiano. Lamentablemente es así. Bueno, dicho todo eso, otras cosas que nos tienen que poner a pensar nuevamente por lo que está pasando en el mundo. Y yo creo que es importante que estemos bien pendientes a todos estos asuntos que nos traen. Antes que llegue el ingeniero Orlando Plath. Estoy esperando que Denise comunique con él. Que haga la gestión en un momento. Es lo siguiente, mis amigos. Sigue aumentando las fuerzas de la OTAN en el Pacífico. Específicamente en el Indo-Pacífico o Asia-Pacífico. Como le llaman el bloque oriental Indo-Pacífico. Le llaman los occidentales. Asia-Pacífico. Pues le llaman obviamente Rusia, China y sus aliados. Bueno, ¿qué está pasando en estos momentos? Pues bueno, simple. Lo que está pasando es que ha estado ocurriendo una movilización hacia el Índico y hacia la zona del mar meridional. Esa zona del mar meridional de China. Se le llama así desde la antigüedad. Donde se están fortaleciendo las posiciones navales de los países o los lugares que puedan estar involucrados en algún momento más adelante. En un posible conflicto con China. Un conflicto naval y aéreo. Para que tengan una idea, por ejemplo, el portaaviones del US Abraham Lincoln en estos momentos está allí. Está en esas aguas. A este se le está uniendo el único portaaviones que tiene Italia. El Carbú. El Carbú se acaba de unir también a este portaavión. Ahora va de camino el HMS Primes o Wales, que es el otro portaaviones que tienen los británicos, que también está llegando a la zona. Es decir, países de la OTAN están enviando portaaviones a esa región. Obviamente con la flota que está a cargo allá desde Guam. En Guam han llegado, de hecho, escuadrones de F-35 en estos momentos. Si no lo sabe, verifique la información. Han estado llegando también los aviones A-B Haggard. También hay los Haggard estos que descienden y diferentes. Está aumentándose la flota aérea y la flota naval concentrándose en aquella región. ¿Para qué? Bueno, no se ha anunciado ninguna maniobra conjunta. No sabemos que los ingleses o los italianos tienen que hacer maniobras allí porque no se ha anunciado nada, que se las haya perdido allí en el Banco Meridional de China. Pero lo que nuevamente vemos son movimientos estratégicos que ocurren en el mundo. Y le he dicho que este es un juego de ajedrez. Todos están jugando las fichas a ver de qué forma, a ver de qué manera, pues estas cosas se van poniendo en su justa perspectiva. Esto es bien importante que lo sepamos porque mientras estamos acá sin la electricidad y trescientos y pico miles de personas esperando que caiga la luz por seña a lo que venga, pues definitivamente en el mundo sigue moviéndose las cosas. Como hemos mencionado también anteriormente con la situación de Hezbollah y de Hamas. Ya mismo se supone que Denise se comunique con Orlando Plath. Esto es importante para que pongamos las posiciones como son. Se dice que las conversaciones que se están llevando acá allá en Dohar, como hablé pasado miércoles en Qatar, la ciudad de Dohar, han adelantado. Supuestamente han adelantado. Esto quiere decir que ellos dicen que están más cerca ahora más que nunca de un alto al fuego en la franja de Gaza. Sí, Pepe. Bueno, yo creo que esto nuevamente son las bambarinas que se tiran y los cohetitos de colores y las señales distractivas, porque no creo que se haya llegado a ningún acuerdo por el momento, como he dicho. O sea, yo creo que esto es meramente nuevamente propaganda y prensa también para bajar supuestamente las tensiones en la región. Usted sabe que mientras se dice eso, pues se está diciendo lo opuesto con Irán. Y que incluso uno de los ministros de Relaciones Exteriores de Israel se estuvo reuniendo, obviamente, con sus compañeros o con los representantes de Italia y de Gran Bretaña y de Francia, por lo que pudiera ser un ataque de parte de Irán contra Israel, tratando de ir haciendo los planes, si es que ya hay planes, que debe haberlos, de contingencia en caso de un ataque masivo. O sea, todo esto se está bregando en estos momentos, mientras yo estoy aquí hablándole a usted. Simplemente echen un ojo a la prensa internacional, que es muchísima, es amplia, y voy a encontrar mucho de esta información y cómo se va correlacionando una cosa con otra. Recuerden, mis amigos, vamos a un momento con el ingeniero Orlando Pla, para lo que Orlando llega. Recuerden también que estamos mañana, sábado 17, a punta, ahora o nunca, ahora o nunca, simple, Los pocos espacios que quedan para mañana, para Puerto Rico, Proyecto Secreto, acá en Borinquen Towers, en la avenida Roosevelt, Café C.O.C., Número Espacioso, cómodo, pantalla gigante. Vamos a presentar este conversatorio sobre las cosas que se supone el pueblo, la gente, no debe saber sobre Puerto Rico. Son una serie de investigaciones que hemos corrido por más de 30 años, las hemos ido actualizando, lo que hicimos recientemente, lo que he estado recogiendo, lo que he estado investigando en el campo, las informaciones que nos han ido llegando, las que hemos podido verificar y todo esto, lo presentamos allí como un preámbulo a lo que viene ahora en septiembre. Puerto Rico, Proyecto Secreto, completamente audiovisual, impactante. Vamos a hablar allí de Yunque, vamos a hablar allí y presentar, obviamente, Raimi, Roots, vamos a estar hablando de otras ubicaciones dentro de Puerto Rico que la gente ni sabe que existen aquí, entre tantísimas cosas más, y eso es meramente, como he dicho, una antesala a lo que viene en septiembre. Esa es la única vez que vamos a presentar esto en el área metro, no vuelve, Solón, no vuelve más, eso meramente es ahora, mañana, sábado 17, 8 de la noche, teléfono contacto, 787-579-8600, apunta, 579-8600. Ahí te comunicas con nuestra producción y acá esperando que Denise nos traiga al ingeniero Orlando Pla para comenzar el segundo segmento. Así que aquí se supone que nuestro colaborador, nuestro buen máster, Carlos Figueroa, dé aquí el corte para la segunda parte. Aquí terminaron el primer segmento, un poquito de agua, con la venia a ustedes, y ahora regresamos con el ingeniero Orlando Pla.